¡Gracias! 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 El Señor. No de vos, no, 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 no. No de vos, no, 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 no. No de vos, no, 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 no. No de vos, no, 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 no. El Señor creó un revelador Dino Jesús, Dino Jesús Tú eres santo, santo El Señor creó un revelador Dino Jesús, Dino Jesús Dino Jesús, Dino Jesús Dino Jesús, Dino Jesús Tú eres santo, santo Dino Jesús, Dino Jesús Dino Jesús, Dino Jesús Dino Jesús Dino Jesús Dino Dios Si no eres tú, si no eres tú, si no eres tú. Y el santo, el santo, el Señor Dios, un pobrero, digno eres tú, santo eres tú. Y el santo, el santo, el Señor Dios, un pobrero, digno eres tú, santo eres tú. Y el santo, 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 el s Gracias. 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 que llorás pero Dios te fiel pero Dios te fiel nunca te abandonará y sin la gloria si no hay de tiempo no hay victoria sin la de llorar aunque a mí no lo es a mí no y has tenido que llorar pero Dios te fiel pero Dios te fiel nunca te abandonará pero Dios te fiel pero Dios te fiel nunca te abandonará que llorás 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión, estar fuera de ti. Gloria a Dios, quiero adorar a mi Señor. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión, estar fuera de ti. Cuando puedes repetirte una vez más al Señor que quiero dar. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión, estar fuera de ti. Te quiero adorar, te quiero adorar. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión. Yo quiero adorar, te quiero adorar. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión. Yo quiero estar aquí, mostrado en tu pretensión, estar fuera de ti. Señor, te quiero adorar. Señor, te quiero adorar. Señor, te quiero exaltar. Estar fuera de ti. Gloria a Dios Alabado sea tu nombre, Señor Gloria a Dios O adoramos tu nombre, Señor 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando vosotras comenzamos a darle la gloria a Él La alabanza a Él Cuando nos comenzamos a cantar el nombre del que vive Aleluya Que se levantó de los muertos y vive Que se levantó de los muertos y vive Que se Dios poderoso y peligro el universo y son los ciegos a la tierra Aleluya, y adoramos tu nombre, Señor Que se levantó de los muertos y vive No se va a dedicar esa caja de camino, no No se va a dedicar ese problema que vive Que se levantó de los muertos y 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 vive La alabanza a la tierra Aleluya Co 보여 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Gracias por su presencia, ¡Aleluya! Y, hermano, quiero decirle algo y no me puedo quedar callada. Y el cobrador del mañana, hermano, Dios me despertó. Y yo podía haberse clamado a misericordia para este día. Fue tan fuerte y yo miraba, hermano, que... Estaba viendo como una visión, como creía que algo quería retener a su pueblo para que no quedara ahora, aunque a los músicos ellos pensaban reprenderles, y empezaba la gloria de Dios a desenterles, a tocar esos corazones, esa mente, con los descuidemos hermanos, que mientras nosotros queremos adorarle, hay demonios que nos han querido impedirles, en el pueblo de Dios, en la vida de Bermuda, 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 en la vida de Dio, en el estado de Bermuda, en el salón de los hijos, ese era el pueblo, pero había algo que estaba perturbando, pero no pude ser el doy de Dios, porque le estaban poniendo su mano poderosa, sobre aquellos que le han dado el espíritu de verdad, No nos descuidemos a que ya no podamos más. Dígamele al Señor como decía la fe de esta. Ese hombre clamaba misericordia. Que el Dios estaba ahí para escucharlo. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. No hay que dar otro tiempo más elevado que a la lectura bíblica. Y para eso quedará enfermada y será y el poderoso Dios. Bocamos atención a esa palabra y no a los poderosos Dios. Porque dice que esta misma palabra juzgaría perdida, poderoso Dios. Si hicimos el bien, el bien vamos a recibir. Pero si hicimos el mal, dice la palabra que lamentablemente. Hay un lugar de tormento y ese loco quiere que vayamos en ese lugar. Si fuera donde él está, poderoso Dios. Aleluya. Así que ha de ser más con nosotros, poderoso Dios. Gloria al reino y aleluya. 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 Señor, bendiga a los hermanos. Amén, gloria a Dios. Cristo. Gloria. Amén, bendiga a Dios. Aleluya. Así que hermanos, esta tarde vamos a venir a leer la lectura bíblica. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Sigamos con esta libertad, amén. Gloria a Dios, aleluya. Que lindo, porque el poder no se deja deshacer sobre su pueblo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque hay su presencia y hermosa, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir las escrituras, hermanos, y el libro de esos comidas. Gloria a Dios. En el fin que deseculta, hermanos, el Señor nos estaba hablando. Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Dios, aleluya. Nos comió a uno. Gloria a Dios, aleluya. Nos tenemos en manos. Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. La palabra se lea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y Santo. Amén. Esa es la palabra. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cuso, hijo de Jeravías, hijo de Amarías, hijo de Sequías, el día de Josías, hijo de Amón, rey que está. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la parte de la tierra, dice mi mamá. Destruiré los hombres y la pérdida. Destruiré las aves de los cielos y los peces del mar y cortaré a los impíos y rayerá a los hombres de sobre la cual de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros y rólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los cerrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Y a los que se apartan del voz de Jehová y a los que no buscan a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que existen vestidos, a los que visten vestidos españeros. Así mismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz del amor desde la puerta del pescado y a huido desde la segunda puerta. Y gran quebrantamiento desde los collados, a huirá habitantes de Marte, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo excluñaré a Jerusalén con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino sentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas a su lado. Edificarán casas, mas no las gritarán. Y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellos. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará a hijos y valientes. Día de ira que entía, día de angustia y de aprieto, día de albroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de tompeca y de alcazada sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuirá a los hombres y atarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como cuervo, y su carne como escierto. Ni su plata, ni su oro podrán librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el juego de su seno, porque ciertamente destrucción apresurada, para de todos los habitantes de la tierra. ¡Moderoso Dios! ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! ¡Venga, sea bendito Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Dios Dios! ¡Vamos buscando cada día de la santidad! ¡Juzgando al Señor! ¡Porque somos diosos đariados los de este día! ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¡Gracias! 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 Señor. Doy gracias primeramente al Señor porque de no ser así nosotros no estuviéramos en este lugar. Doy gracias a Dios porque nos permite celebrar este culto glorioso que se está celebrando en esta tarde en este lugar donde no dudamos hermanos de la presencia del Señor. Yo no creo que de este lugar se vaya alguien sin sentir la presencia del Señor en este lugar porque hay una presencia bien vista, bien maravillosa. Vengan sin sentir la presencia del Señor en este lugar hermanos. Entonces es bien difícil que alguien se vaya de este lugar y que vaya a llegar a decir que aburrido estuvo el culto. Que yo no sentí la presencia de Dios imposible hermanos que se vaya alguien diciendo de este lugar aleluya. Alabado el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por todo lo que el Señor hace en este lugar. Gloria a Dios. Creemos que el Señor está con nosotros en este lugar. Y hay un pueblo muy maravilloso y precioso hermanos en este lugar. Alabado el nombre bendito de este lugar. En esta hora damos la bienvenida a todos mis hermanos que quizás aún ya habían estado, han estado con nosotros. Pero damos gracias a Dios porque el Señor le permite estar en este lugar. También damos la bienvenida a Eurice Fon que está con nosotros en esta hora. A mí es un gran honor tenerla con nosotros en esta hora. Alabado el nombre del Señor. Como le dice la iglesia. Bienvenidos. En el nombre de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo hasta este momento. Creemos que la obra es del Señor. Y si la obra es del Señor, el Señor es el que se encarga de esta obra. Alabado el nombre del Señor. Siempre le he dicho al Señor, Señor, el pastor en ese lugar es usted. Alabado el nombre bendito del Creador. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho hasta este momento. Similar al testimonio de mi hermana cuando fue por primera vez a una iglesia similar. Así me pasó a mí. Y yo fui tres veces a esa iglesia, hermanos, y nunca me hicieron el llamado. Nunca le dieron la bienvenida. Pero aquí le damos la bienvenida a todos mis hermanos y amigos que están en esta tarde. En el nombre de Jesús. Aleluya. No le decimos. Siéntate todos con nosotros en este lugar. Siéntate confianza con nosotros porque somos sus hermanos. Aleluya. Escuchándose a la familia que está ahí. Todos somos unidad. Alabado el nombre del Señor. Ahí puede ser en Cristo Jesús. Porque somos una sola familia en Cristo, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Alabado el nombre bendito del Creador. Y hay que ser humilde de corazón también. Gloria a Dios. Alabanzas al Dios de los cielos. Amén. Entonces, vamos a en esta hora a venir orando por esas sagradas ofrendas y esos diezmos que en esta hora vamos a recaudar, hermanos. Que siempre sirven para los trabajos gloriosos, poderosos bendimos del Señor en esta iglesia. Para seguir cubriendo los gastos en esta obra, hermanos. Aleluya. Alabado el nombre bendito del Creador. Entonces, vamos a venir en palabra de oración y invitamos a mis hermanos encargados de recaudar las sagradas ofrendas en esta hora. Gloria a Dios. Dios, si hay algún hermano, hermana, que necesite un sobre, hay alguna hermana que tiene sobres. Mire, para dar y a ir para depositar nuestros sagrados diezmos que se corresponden a la obra bendita del Señor. Aleluya. Ahí está la hermana que tiene sobres. Y vamos en esta hora entonces a venir orando por esas sagradas ofrendas y esos diezmos. En esta hora, el invito a que cierren sus ojos y oramos. Amado Dios, en esta hora, Padre, le doy gracias por su divina ciudad, su divina misericordia. Y su divina voluntad. Muchísimas gracias porque hasta aquí usted nos ha guiado. Nos ha bendecido, nos ha preparado, nos ha ministrado. Muchísimas gracias por su divina presencia en este lugar, Padre, donde no dudamos, Padre, que usted está con nosotros porque sentimos esa libertad, Padre. Muchísimas gracias por todo lo que usted hace, Padre, en esta hora, en este lugar, para la honra y la gloria bendita suya, papá. Muchísimas gracias, Señor, Padre. Que vengo proclamando por esa sagrada ofrenda y esos sagrados diezmos. En esta hora vamos a recantar, Padre, que siempre sirve para los trabajos benditos gloriosos en su obra, Padre, en este lugar. Padre, me dirijo a usted a proclamarle que sea usted bendiciendo a cada uno, Señor, que lo va a hacer con agrado, con amor, con cariño. Que sea usted bendiciendo sus venanzas. Que sea usted bendiciendo sus trabajos. Que sea usted bendiciendo sus trabajos en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico, en todo Dios mío, aleluya, bendiga aún a su familia, donde quiera que estén, sea que estén en este país o allá en sus países, donde quiera que estén, Padre, bendiga y preparen que no les falte nada ni que nadie se vaya a enfermar, sino que todo sea para la honra y la gloria bendita suya, Dios de los cielos. Dios, yo se los pido, Señor, desde el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén y amén. Por allí van a pasar los hermanos, que eran mis hermanos con los cánticos en esta hora, para la honra y la gloria bendita del Señor. Lo hacemos los hermanos en la presencia del Señor. Y déjame a la gloria bendita del Espíritu Santo, para que los aliniste, para la honra y la gloria bendita del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos también con tener a la honra y a la honra, toda la mente. Amén. Cuánto le ha dado la bienvenida a ella también, Dios de los cánticos. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Así que únanse con nosotros para glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Y vamos a decir, cuéntame un Dios, que hace maravilla, ¿sabés? Amén. Gloria a Jesús. Así que, basta sus manos, amén, hermanos, y vamos a exaltarle. Y vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahora sí. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias